Hola a todos, soy Samuel Vídeo aquí en el canal y esta vez es de Kinder Sorpresa con la promoción de Navidad con esta nueva colección que ya está saliendo y esta es la colección del 2021-2022 porque en el video anterior, porque ya subimos uno, ya subimos un video abriendo igual dos huevos Kinder Sorpresa en Navidad y en el cual nos salieron estos dos y me preguntaron que si eran nuevos, que si son de este año y si, son del 2021-2022 esta colección que tengo acá, pues ya esta es del 2019-2020, 2020-2021, ya pasó y estas de aquí, todas estas, las del trineo, las de las esferas, ya son colecciones pasadas y ahora ya estamos con estos y como pueden ver, en esta nueva colección nos salen muñequitos nos salen figuritas que igual puedes colgar porque trae para ponerle el hilo pero ahora ya no tienen el hilo este que normalmente traían las figuras anteriores ya tú lo tienes que conseguir, lo tienes que comprar, creo, porque no me han salido, no lo he visto, creo que no salen y bueno, así que pues vamos a ver si en este video nos tocan nuevas figuras aunque sea que nos toquen nuevas figuras, porque la verdad están muy bonitas, están muy padres y bueno, aquí está, primer Kinder Sorpresa de Navidad no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así y bueno, aquí está Kinder Sorpresa, no tiene pues nada más solo vemos que ahí está la edición de Navidad, unos arbolitos, unas montañas y aquí, oh, nos salió un carrusel, ahí está vamos a ver qué nos toca en esta ocasión, por favor que sea algo diferente y nos tocó... ¿qué es esto? ah, sí, es algo diferente, perfecto, es la tacita bueno, les voy a mostrar, miren, no trae nada más no trae el hilo, no como antes la colección es la siguiente la colección es esta de acá ahí está, son ocho diferentes normalmente todos los de Kinder Sorpresa son ocho diferentes y bueno, esta vez es este de acá el arbolito, el muñeco de jengibre la mascota, este huevito de... huevito Kinder y la que nos salió es la taza entonces ya tenemos tres diferentes vamos a armarle y vamos a ver qué es aquí está, está muy bonita la verdad, está padre esta tacita díganme si no, ustedes véanla y está bien, tiene aquí un bastoncito está pues acá, es una taza creo que de chocolate no sé de qué sea pero es una taza, está padre no había salido en una colección en ninguna colección anterior una tacita, todas las demás son diferentes como pueden ver, oso polar Santa Claus, un lobito un reno una ardilla pero una taza nunca había salido y bueno, aquí está la primera tacita de estas colecciones de navidad y vamos con el siguiente vamos a abrir este de aquí y vamos a ver espero que me salga algo diferente por favor, por favor vamos yendo bien y si no, pues ya ni modo bueno, aquí está como pueden ver este es diferente aquí en el anterior nos tocó esto que es como un carrusel y ahora unos regalos muy bien, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal aquí está, perfecto uy, el chocolate muy rico pero lo que queremos ver ahora es esto de acá que nos salió oh, perfecto sí es el oso polar ahí está creo que ese se arma fácil no sé ahorita vamos a ver ahorita lo vamos a checar y como pueden ver aquí está el instructivo en donde nos dice cómo armarlo ahí está y bueno, puedes jugar en la aplicación ya saben el play play-doh algo así play-doh 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 y ahí está ya tenemos cuatro diferentes nos faltan cuatro vamos bien, vamos bien espero y poder completar la colección porque la verdad están muy bonitos miren nada más esto de aquí el oso polar está muy, muy bonito ahí está como que rodeado de estas adornos navideños una estrellita ahí está muy bonito y bueno, ya tenemos cuatro diferentes como pueden ver tenemos la tacita que nos salió hoy el oso polar el pingüino y el pinito de navidad y díganme ustedes si les ha gustado este video si quieren seguir viendo más colecciones de Kinder Sorpresa y seguir completando la colección de navidad bueno, ya tenemos acá varios y antes de navidad voy a armar mi arbolito con todo esto estas colecciones de Kinder Sorpresa así que pues ya saben ese video no puede faltar el año pasado lo hicimos y bueno espero les haya gustado este video suscríbanse al canal y regálenme un like para así con más contenido así nos vemos en la próxima chao bye adiós chau